Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido De llegar a vos intenté Amarga cruz de sal Cargó desde el momento de nacido Nunca tuve intención De buscar la paz por temor La verdad y la razón abren los cielos Los suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten Juego a ser quien soy Pues que yo soy el que soy Dejo ver La verdad y la razón abren los cielos No suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que fraco es el ovillo De mi último carretel En la pastera y largando hilo al remontar Estrellas de caña Estrellas de caña y papel Hacer Sé 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 Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido Que llegar a vos intenté La verdad y la razón abren los cielos No suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que flaco es el ovillo De mi íntimo carrete Me la pasé largando hilo al remontar Estrellas de caña y papel No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenté De mi íntimo carrete Mi íntimo carrete Me la pasé largando hilo al remontar Número que lo intenté Y la razón abren los cielos En la razón abren los cielos Pero no es el que me lleve a vueltas No me lleve a vueltas Gracias por ver el video.